...y con caza seguimos, porque aunque no sea temporada... ...siempre hay citas interesantes con las que aplacar la sed cinegética. Buena prueba de ello es la pujanza de las pruebas de trabajo con perros... ...no digamos ya con Podenco, es una de las razas caninas con más propuestas. Entre ellas está el tercer salón extremeño del Podenco... ...que nos lleva ahora mismo hasta Trujillo. Esta que ven en sus pantallas no solo es la plaza de toros de Trujillo en Cáceres... ...sino también el escenario de una cita importante... ...para los aficionados al Podenco de toda Extremadura. Afuera, la exhibición de más de 60 Podencos andaluces... ...llegados de todos los rincones de la comunidad... ...y dentro, la prueba de trabajo en recinto cerrado. Como buena competición eliminatoria el primer paso era el sorteo... ...ya que los 32 perros aspirantes al triunfo... ...tenían que ir compitiendo unos contra otros hasta llegar a la final. ...es una prueba en recinto cerrado... ...las otras dos ediciones fueron en Almendralejo... ...y hemos probado este año en tierras cacereñas... ...en esta ciudad como es Trujillo. Bueno Podenco, es una asociación que lleva ya tres años funcionando... ...nació de un grupo de amigos que querían promocionar el Podenco... ...aquí en Extremadura... ...y bueno, dentro de los fines que tiene la asociación nuestra... ...pues tenemos las pruebas de este tipo... ...las pruebas de campo... ...en general promocionar el Podenco... ...promocionar la afición y después bueno, pues luchar... ...por muchos objetivos políticos que tenemos... ...a la hora de conseguir objetivos en las leyes de caza... ...que van saliendo y que bueno, que nosotros intentamos luchar... ...por poner al Podenco en Extremadura donde se merece. Debido al gran problema que tenemos con los conejos... ...pues están perdiendo líneas de sangre de Podenco... ...que eran muy buenas, arraigadas en los pueblos... ...y que la gente las está quitando... ...porque el conejo pues está prácticamente desapareciendo de nuestros campos. Cada eliminatoria duraba cuatro minutos... ...el mismo crono para los dos Podencos... ...que luchaban por continuar dentro de la competición... ...y ganarse el favor de los jueces. Tres eran los especialistas en ponderar el comportamiento... ...de los Podencos frente a los conejos y elegir el mejor. Con este sistema de rondas... ...el Podenco ganador tuvo que pasar por cuatro cortes... ...para alzarse con el título. ...en el tipo de concurso de Podenco en recintos cerrados... ...se valora por supuesto la iniciativa que tenga el perro... ...el instinto de búsqueda... ...y se mira mucho también... ...que tiene la fuerza para entrar... ...como entra en los talameros... ...también se valora la nariz... ...porque tiene que detectar en qué talameros está el conejo... ...y luego el latío también... ...que sea un latío como el Podenco andaluz lo hace normalmente... ...y bueno pues lo que es en general... ...el Podenco andaluz en el campo... ...pues lo que puede transmitir aquí en un recinto cerrado... ...yo creo que tenemos un gran nivel... ...tenemos la suerte de estar en competiciones nacionales... ...y es un gran nivel el que hay en Extremadura hoy día... ...sobre el Podenco andaluz. Es importante destacar... ...que aunque la prueba se desarrolló dentro de un recinto cerrado... ...tanto los talameros como los conejos... ...llevaban ya cuatro días en el escenario de la prueba... ...para aclimatarse y exigir mayor calidad de caza... ...a los podencos participantes... ...el objetivo, seguir luchando por la pujanza de esta raza... ...tanto en Extremadura como en España... ...y situarla en lo más alto. He visto al perro un poquito serio... ...para lo que es el trabajo en el campo... ...aquí los animales se muestran fríos... ...porque la gente y los ruidos les recaen... ...pero bueno hemos llegado a la final... ...y hemos competido y muy contentos la verdad... ...he presentado a un macho... ...un macho que no tiene los dos años todavía... ...se llama Calleja... ...un poco en candaluz, de talla media... ...y bueno, ha estado a la altura... ...creo que esperábamos y muy contentos. En la final, Calleja de Eloy Antonio Mendoza... ...al que acabamos de escuchar... ...y Candela de José Antonio Muñoz... ...se enfrentaban en una lucha de poder a poder... ...donde la última se llevó el gato al agua... ...o mejor dicho, los conejos... ...dos ejemplares capturados... ...que le valieron el oro en esta tercera prueba de trabajo. ...pues ven Candela, campeona de... ...sí, bueno pues la perra la he criado yo de mis perras... ...se llama Candela... ...es una poden candaluza... ...que he ido yo seleccionando... ...y bueno la perra en el campo pues... ...igual que hemos visto aquí en la plaza... ...la perra es muy segura cazando... ...tiene mucho pico... ...y bueno, muy espectacular... ...como habéis visto. El cierre perfecto llegó de mano de la entrega de premios... ...donde a Candela y Calleja le acompañó... ...Lucera del Quintanejo, de Diego Dávila. Fotos y distinciones dieron fe del triunfo de los ganadores... ...y de la buena acogida de este tercer salón extremeño del Podenco... ...que se estrenaba en Trujillo en 2013... ...pero que a buen seguro, repite. ¡Saltó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!